Hace un par de años nos llegó cortar por la línea de puntos, adaptación de un cómic italiano y que sorprendió a todos los que reparamos en ella, hasta el punto de admitir, sin tapujos, que es una de las mejores series animadas de los últimos años, y es posible que de la historia, además de una de las mejores producciones de Netflix, y una absoluta maravilla tan única y divertida como emotiva. Pues bien, ahora aterriza su segunda temporada, con el título de Este mundo no me hará mala persona, siendo cortesía de los mismos responsables, y bueno, una vez vistos sus 6 episodios, me congratula decir exactamente lo mismo, palabra por palabra, porque estamos ante otra serie espléndida, de esas que todos deberíamos ver, y que vuelve a estar cargada de sentido del humor, mala leche y corazón, mucho corazón, siendo esto último la clave de su éxito. La animación sigue siendo sensacional, con una estética que recuerda tiempos mejores, y dejando claro que la animación 2D es un recurso que jamás va a perecer, porque forma parte de nuestra vida, redondeando todavía más esta producción, con un ritmo que no da respiro al espectador. Es posible que a quien se enfrenta esta temporada sin haber visto la anterior, salga algo agotado, pero si aceptas las reglas del juego, estás más que bienvenido a la fiesta. Cortar por la línea de puntos supuso un doloroso a la par que agradable bofetón en el rostro del espectador, abordando un tema de rabiosa actualidad, y que trataba de… Nah, no lo digo, que es posible que no hayáis visto esa magistral primera entrega. Pero sí os puedo decir que en esta segunda parte se apuesta por un tema tan peliagudo como el de la inmigración, además de las amistades perdidas, y lo puedo decir porque en esta ocasión se ponen las cartas sobre la mesa desde un primer momento. Es increíble como la serie navega con maestría en una gama de grises en la que no todo es blanco y negro, y no hay buenos ni malos, solo gente perdida. No veréis esta invitación a la reflexión en otras series, eso os lo aseguro, siendo un retrato extraordinario sobre un asunto de rabiosa actualidad. Su creador arriesga, ganando por goleada. Chapó. Y sí, el desternillante e ingenioso humor vuelve a dar en la diana, con una serie de dardos tan dolorosos como hilarantes, notándose que su creador y guionista es un absoluto genio, porque estamos ante una serie inteligente, pero que no aparta a ningún tipo de espectador, siendo accesible para todo el público. Una delicia de esas que salen cada pocos años y que deberíamos valorar mucho más. Y bueno, qué decir de los personajes, siguen siendo todos brillantes, desde el gran protagonista, un amargado hipócrita al que es imposible no querer, hasta el armadillo cabroncete que cada vez que aparece se roba el show, y sin olvidar a los amigos del personaje principal o a los nuevos integrantes de esta aventura. Da gusto cuando se hacen las cosas tan bien, y aquí se nota un esmero y dedicación en cada detalle de la función. Y bueno, ya está, no merece la pena añadir nada más, porque este mundo no me hará mala persona vuelva a ser otra genialidad al nivel de la primera entrega. Quizás se haya perdido el factor sorpresa, pero eso no le resta puntos a la hora de valorarla como una de las mejores producciones de los últimos años, confirmando las historias de Cero Calcare como unas que merecen pasar a los anales de la historia. Humor con mensaje en una serie de animación para adultos con 6 episodios de media hora cada uno. Es el envoltorio perfecto, y lo que hay en su interior no te va a dejar indiferente. La verdad es que no puedo estar más satisfecho. Bueno sí, quiero más temporadas, pero eso ya está en tus manos, así que hazme caso por una vez en tu vida y dale al play. Me lo agradecerás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!